Bienvenidos a un nuevo culto de El Nita donde traemos información de Identity 5 en español pero en esta ocasión con un gameplay de Dead by Daylight Como muchos de ustedes saben la temporada finaliza el 10 de Enero de 2024 y al mismo tiempo se aperturará la esencia número 7 de Koa y también el evento de Koa en donde podremos recibir varias recompensas Para poder participar hay que inscribirnos pero vamos a ir despacio hablando un poco sobre las 4 etapas en las que se va a dividir esta ceremonia de Koa La primera etapa es la fase de inscripción que se llama Ruinas de la Ciudad Tendrá lugar a partir del 3 de Enero de 2024 y finalizará el 22 de Enero de 2024 Esta es la fase de inscripción en la que cada líder de club va a poder inscribir a su equipo para que puedan competir y participar para obtener recompensas Si no tienes un club también puedes inscribirte pero el problema aquí es que las recompensas están divididas entre recompensas individuales y recompensas grupales y si no tienes un club entonces no vas a poder obtener todas las recompensas incluyendo la skin Aviso importante recuerda que el equipo no puede retirarse ni disolverse y en cuanto a la entrada de nuevos miembros tiene un tiempo límite así que intenten unirse lo más pronto posible a un club para que después no se queden sin las recompensas del evento A partir del 10 de Enero se inicia la segunda fase de la ceremonia en la cual podremos competir ya como club Y no, si quieres obtener todas las recompensas de verdad tienes que unirte a un club y hacer las misiones de equipo Las misiones individuales pueden hacerse desde el apartado normal de las partidas rank o clásicas pero las de equipo solo pueden hacerse dentro de la interfaz de COA las cuales tienen horarios de apertura y además tienen cierta cantidad de partidas límite para hacer por día en eventos anteriores eran 6 partidas de superviviente y 6 de cazador supongo que va a seguir siendo igual pero si quieres avanzar rápido pues intenta completar todas las partidas diarias las recompensas de este evento van a ser principalmente lo más importante la skin A del profesor, la skin B de la entomóloga también nos regalarán una pet B, fungal specimen, las cuales tienen a ser limitadas nos darán 20 esencias de COA 7 y también varios portraits además de esto, grafitis y unos platos, uno para cazador, otro para superviviente y un nuevo emote para hermit, el cual es saludo y más adelante se agregará a la tienda de las manzanas doradas un accesorio para el profesor además recuerden que se agregará el primero de enero, que para mí es el 31 de diciembre pero pues todavía no estoy segura se agregarán las esencias de nuevo, la de COA 3, COA 4, 5 y 6 y estas estarán disponibles hasta el 24 de enero de 2024 pero les digo, aún no estoy segura si llegarán el primero de enero o el 31 de diciembre y también en esas fechas regresarán las skins de la tienda la de la Dancer y Wildling y también las skins del evento de COA la skin A del Postman, la skin B de War 26, la skin A del Bateador y la skin B de Naya regresarán a la tienda de Spyglasses y creo que las skin A cuestan 500 Spyglasses y las B 100 Spyglasses y no estoy mal las siguientes etapas más que todo son etapas clasificatorias para elegir los equipos que irán a competir a China y la fase número 3 es el Cráter Infestado que es un torneo de promoción en donde se escogen los mejores 8 equipos de todo el servidor y aquí se regalan marcos los marcos lastimosamente no los podemos recibir todos menos que clasifiquemos y también el primero de febrero iniciará la cuarta fase que aquí ya es donde irán a competir los jugadores dentro de cada región y para después ir a China a competir para ser el ganador de esta temporada entre este tiempo de COA se llegan a agregar cosas como el accesorio del profesor el cual estará en la tienda de manzanas ya lo había dicho y también se agregarán las skins de la serie Champions de los ganadores de COA del año 2023 y también regresarán las skins de los campeones de temporadas pasadas pero bueno ya hablaremos más profundamente cuando llegue el evento y esperar a ver qué pasa recuerden ir haciendo sus clubs y espero que todos puedan participar y obtener las recompensas nos vemos en un próximo video cuídense hasta la próxima bye bye